La pregunta de rigor es lo de Alan Franco. ¿Qué va a suceder? ¿Ya está hecho? ¿Cuándo viajará? Iba a viajar anoche. Nosotros dijimos aquí en el Sport Continental que no iba a viajar, no viajó. Tenía los pasajes, ¿no? Tenía los pasajes, sí, sí. Tenía que viajar, o mejor dicho, si todo se cerraba, viajaba ayer a la noche. Ya a la tarde sabíamos que no iba a viajar, lo contamos aquí en brevicia, pero también hay que decir algo. Hoy no se sabe cuándo va a viajar porque no se sabe si el pase se va a hacer. Ah, bueno. Ya pones alguna duda sobre el pase, ¿por qué? Sí. Ayer contábamos que Independiente había mandado la contraoferta con algunas modificaciones a lo que se había hablado con el Atlanta United y que teóricamente estaba todo dentro de lo estipulado. Bueno, no están de acuerdo, no se están poniendo de acuerdo con el tema del blindaje al 50% del pase restante Independiente va a mantener, pero que quiere que sea una obligación de compra para el Atlanta United. Por ahora no hay acuerdo en esa situación. Y si no se ponen de acuerdo con el tema del otro 50% del pase, no se va a hacer la transferencia. Pero es lo que hablamos ayer, Gustavo. A ver, llega un equipo mucho más prolijo que los que hay habitualmente aquí en el fútbol argentino y dice, bueno, yo quiero a Alan Franco, pero yo negocio con vos directamente, listo. A mí el resto de las cuestiones, los impuestos, el otro 50%, eso es problema tuyo. Yo te doy esta plata. Entonces, eso también hace que los equipos de afuera, por ejemplo, de la MLS, se cansen. Porque ven que hay muchas complicaciones y además no las entienden del todo. Y es lógico que no las entiendan. Porque vos tenés un pase recontra dividido, como te puede pasar, y no estoy hablando solo de Independiente, porque lo llevo a River. River, por ejemplo, el de Nacho Fernández lo tenías dividido entre River, Gimnasia, Nacho y el representante. Entonces, esas son las cosas que ellos no terminan de entender y por las que tienen poca paciencia. Hay un antecedente que no vinculaba a otro porcentaje del pase para otro jugador, pero sí que tuvo esto del blindaje, que fue el pase de Nicolás Figal al Inter, al Inter de Miami. Independiente le vendió el 50% y el otro 50% lo va cobrando a medida que pasen dos años y Figal no sea transferido. Por cada año que no sea transferido, el Inter está obligado a comprar un porcentaje del pase. Si es transferido, listo, se paga el 50% y con eso se termina la operación. Pero mientras no lo sea, lo va a seguir pagando, creo que en un lapso de cuatro años. Es lo que quiere Independiente lograr con el pase de Alan Franco y que cuando todo parecía que estaba de acuerdo para llevarse a cabo y que Alan Franco ya a esta altura esté en Atlanta, bueno, no está caído ni mucho menos. Están negociándolo, pero también te digo, no sé si se va a hacer o no. A esta hora, yo no me voy a jugar porque el pase se haga. Sí que está avanzado, sí que ya están de acuerdo en casi todo, pero este paso para Independiente es crucial. Si no se ponen de acuerdo con el blindaje, el pase no se va a hacer. Igual a mí lo que me contaron es que Alan Franco ya le dijo a Falcioni que va a jugar. Es hiperimportante. Juega contra Vélez, él le aseguró que va a jugar. Más allá de que si juega o no frente a Vélez, Gustavo, la pregunta es, ¿qué quiere hacer Alan Franco? Viste cuando un jugador dice, muchachos, arréalense, pero yo me quiero ir porque necesito el dinero, porque para mí es un paso gigante ir a vivir a Estados Unidos y no juega o no quiere jugar o va a jugar a desgano. ¿Cuál es la palabra del jugador? Él en este caso ha tomado otra actitud muy distinta de lo que fue la última chance que tuvo ese transferido, que faltó tres días al entrenamiento. Él se quiere ir. Él hace rato que se quiere ir, por eso hay una promesa dirigencial de transferirlo. Pero en este caso, Alan Franco va a seguir entrenando, va a jugar. De hecho, hoy fue parte del equipo titular. Al menos un rato fue parte del equipo titular. Y más allá de sus deseos de irse, él está enfocado en esto. Sabe que si no se va ahora, se va a ir dentro de tres meses. Si bien está apurado por irse, porque insisto, ya son varias las que se le frustraron. La más grande fue la de Los Ángeles Galaxy, porque simplemente Independiente vendió antes a Pigal, en enero del 2020. Si no se iba él, se iba a Estados Unidos también. Pero va a jugar, va a jugar si Falcioni, por supuesto, lo requiere. Y si el pase no se cierra antes. Y ha cambiado mucho, te decía, lo que ha sido su actitud de la última vez que estuvo cerca de irse, que fue un pase a un equipo de Croacia, que había ofrecido muchísimo menos de la mitad de lo que quería Independiente. Y para mí el rendimiento de él. A ver, no quiero ser duro. Creo que no es el mismo Franco del comienzo, que es lógico también, porque por ahí irrumpen en primera y después hay una meseta para sostener ese nivel y después ves para dónde dispara el futbolista. Pero yo creo que él también debe ir viendo que su nivel no es el mismo de antes y que quizás un cambio de aire le viene bien. Creo yo, ¿eh? En algún momento, Independiente rechazó una oferta cercana a los 8 millones de dólares. Claro, eso se quería ir a cerrar. Claro, claro. Ese es el tema. Yo creo que es uno de los grandes defensores que tenemos en la Argentina. Me parece que con algunos centímetros más, yo no sé si tiene que ver con eso, por qué no ha sido convocado a la selección, porque tiene un pie fantástico, una claridad de salida que hay un poco. Siempre se habló, Nacho, de esa posibilidad de que alguna vez se lo cita a la selección argentina. Lo cierto es que sí, es como dice Maxi también, el 2017 de Franco y también de Busto fue, para mí hasta acá, lo mejor, que los dos mostraron Independiente. Después con Altibajos siguieron en buen nivel, con BKC se perdió el puesto. Directamente cuando vino BKC se perdió el puesto con Barbosa. De a poco lo fue recuperando con Cusineri y hoy, si bien para mí su nivel puede dar mucho más, para no ser duro, puede dar mucho más de lo que está dando. Está claro que él entiende que su siglo de Independiente debe terminar de una buena manera, pero debe terminar.